Mi nombre es Keila Coma, soy una empleada de servicios ambientales y he estado aquí por casi tres años. Y no importa si eres médico, si eres enfermera o si eres la persona que está encargada de limpiar como yo, ahí todos damos el paso que tenemos que dar cuando se necesita. Ahí se nos olvida nuestro título y vamos más como a la acción y a lo que se tiene que hacer sin importar qué posición tú tengas o qué cargo tengas. Gracias.